Con gastos de salud que explotan y una mano de obra que se reduce de manera alarmante, los ministros y presidentes de los bancos centrales del G-20 analizaron este domingo el envejecimiento de la población. Japón, que presidió la reunión de Fukuoka, no eligió por azar este tema. Muy pronto se convertirá en el primer país ultra viejo del planeta, lo que significa que 28% de sus habitantes tendrán 65 años o más. Serán cerca de 40% en 2050. Si la tendencia afecta a la humanidad entera, el G-20 envejece particularmente rápido. José Ángel Gurría. Secretario General de la OCDE. La mayor expectativa de vida y el retroceso de la tasa de natalidad contribuyen a una rápida expansión de los jubilados en los países ricos, como Alemania, Francia, España, Italia o Corea del Sur, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que llevó a cabo una serie de estudios sobre el tema. Este problema se extiende ahora a países emergentes como Brasil y China, remarca. Hacia 2050, el número de habitantes de al menos 60 años en el mundo hará más que duplicarse hasta superar los 2.000 millones. El envejecimiento ejerce una presión sobre las finanzas públicas que se traduce en un aumento de los gastos en jubilaciones y salud. Japón sabe algo del tema, ya que exhibe una enorme deuda equivalente a cerca de 230% de su Producto Interior Bruto, PIB. Una situación que hace que los jubilados ahorren por temor a ver que se recortan sus pensiones, mientras que los más jóvenes rechistan antes de gastar por temor al futuro. Por otra parte, la riqueza de estos países terminará por verse afectada forzosamente, ya que cada vez menos personas están en condiciones de trabajar, según el FMI.